Valdomero Melo Almada Nacido en Guatabampo, Sonora el 7 de febrero de 1913, pero que desde muy chico emigró hacia Los Ángeles, California, lugar donde creció junto a su familia para posteriormente ser el primer mexicano nativo en llegar a las grandes ligas. Destacado atleta en su etapa colegial, como pelotero se convirtió en profesional con el equipo de Indio de Seattle en la Liga de la Costa del Pacífico de Estados Unidos, pasando de ser lanzador a jardinero por recomendación del manager Ernie Johnson. Melo Almada se convirtió en el primer mexicano en ver acción en grandes ligas en 1933, un año después de haber firmado con Medias Rojas de Boston. Su debut se dio el 8 de septiembre de 1933 ante Tigres de Detroit en el mítico Fenway Park, siendo un día histórico para el béisbol mexicano. El primero de octubre de ese año se enfrentaron Yankees y Medias Rojas en Yankee Stadium, juego donde Babe Ruth no pudo dominar a Almada, terminando con tres imparables y dos bases por bolas ante el bambino, escribiendo una de las anécdotas más recordadas en la carrera de Melo Almada. Un dato que pocos saben es que el 25 de julio de 1937 anotó nueve carreras en un solo día jugando para senadores de Washington, disputando una doble cartelera ante San Luis e igualando a una marca que se mantiene hasta hoy, compartiendo créditos junto a Herman Long, quien lo hizo en 1894 con Medias Rojas de Boston. Además de Medias Rojas de Boston, Almada vistió las flaneras de senadores de Washington, Brown de San Luis y Dodger de Brooklyn, equipo donde se retiró en 1939, dejando un punto 284 en su porcentaje de bateo, con 15 cuadrangulares y 363 carreras anotadas en su paso por grandes ligas. Años después, dirigió a Mayos de Navajó en la Liga de la Costa del Pacífico en las temporadas 53-54, 55-56 y 56-57, logrando un par de subcampeonatos, elegido para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano desde 1971.